¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es BioShock Remastered Pues bien, en el vídeo anterior ya habíamos terminado, entre comillas, de completar el mapa Digo entre comillas porque... Hostia, ¿objetivo? Me acaba de dejar todo helado Porque el objetivo mío es aquí, o sea, justo allí, enfrente Y yo pensaba que era aquí Vale, vale, vale Bueno, pues nada, pues parece que todavía no hemos terminado este mapa Espera, ¿yo qué hago aquí? Ah, sí, estoy tonto, sí lo he terminado Uy, madre mía, vaya caraja tengo yo encima Bien Esto... Está muy mal hecho Vale, porque... Yo dejé el juego Allí No aquí, en esta parte, ¿vale? Vale Ahora sí Ahora sí salimos del mapa Que ya lo tenemos hecho Ya decía yo que me resulta... Es que yo cerré el juego Si no recuerdo mal, yo cerré el juego aquí Guardé y cerré el juego aquí Y aparezco en la otra punta Bueno, pues nada Efaestus Es el siguiente mapa Pues nada Ah, Efaestus Estoy ansioso por ver qué enemigo nuevo Me encuentro aquí Perdonad que tengo la nariz un poquito atascada Es de la alergia No puedo hablar bien Hablo como gangoso Hablo gangoso Pues bien, no pasa nada El enemigo nuevo del mapa anterior Era Las estatuas estas Que te aparecían de la nada Está muy guapo Ándate con ojo Ryan, prepara algo Será mejor que sigamos a lo nuestro Es hora de hacer saltar la banca O volverse a casa de vacío Ryan tiene la llave genética de Raptor Si se la arrebatamos Podremos salir de este lugar de mala muerte Si no, acabaremos en el otro barrio Vale Ahora ve al despacho de Raptor Joder Mata a ese hijo de perra ¿Quieres? Es hora de terminar con esto Vale Tengo que matar a tal Ryan Al Ryan y al Brian Veo que Cohen ha perdido su toque Si lo hubieras conocido cuando Cuando solía creer en el trabajo En la lucha Y ahora se pudre en ese infierno A la espera de que alguien me diga Que sigue siendo genial Supongo que por eso te dejó vivir Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Y otro más para acá y ya Bueno, menos mal Menos mal que este va lento Menos mal Menos mal que este va muy lento A ver Proyectil de pistola Si Tengo que comprar Bastante munición ¿A quién estoy escuchando? ¿Esa música? ¿Esa música? ¿Esa música? Vale, gasolina ¿Desde dónde coño están hablando? Vale, allí, allí, allí Lo veo, allí lo veo Allí veo a uno No huyas, cabrón Hijo puta, no huyas Ahí, paliza gitana Vaya dos esquivaditas Vaya dos esquivaditas En plan ninja Cha, cha Espera, ¿dónde se ha ido el cuerpo? Mierda, joder ¿Se ha ido para abajo? He perdido un loot Vale, vamos a dar la vuelta Joder, qué palizón le he dado Aquí otro Perdí con un Joder Uno Es que dan muy poca munición Los cabrones Dan muy poca munición Pues nada, pues A luchar así, ¿eh? A luchar Rayo Dos hostias de biendad Y al suelo Ahí veo yo Un arma Creo que es Ya Ya Eso es lo que estaba buscando Eso es lo que estaba buscando Pero muérete, hijo de puta Ahí va Muérete, cabrón Joder, pues me ha dejado Me ha dejado listo papel, ¿eh? ¡Eh! Torreta Torreta Coño, la puta torreta Menos mal que no me ha quitado mucho, ¿eh? A ver si hay por aquí sitio, ¿eh? Vale Está ahora para allá Para abajo Para acá Uno recto Ahora para arriba Otra vez para al lado Este de aquí Y este mismo Venga Vale Ya tengo una torreta Pero dispara, hija puta Ahí va, dispara De campana Vamos Vale, vale Tarta rellena de crema Espérate, ¿no? A ver Que A ver Ah, vale, vale, vale Perfecto, perfecto Perfecto Solo pirateo Pirateo, vale Hay que piratear esta, ¿eh? Hay que piratear esta Vale, 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 vale Esto para acá Esto para acá Venga, rápido, rápido Esto para acá Esto para acá Vale, ya, ya A ver, a ver Para arriba Ahora para allá Ahora para arriba otra vez ¿Dónde está? Aquí Para arriba Hostia, vaya Vaya que ha liado aquí Y ahora para al lado Para acá Y aquí Bien Ahora Ya puedo comprar munición Bien, 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 bien Vamos bien, vamos Muy bien Ahí hay objetos Intercambiar mejoras genéticas No, de momento Ametralladora Muy bien Bien Estamos recolectando Hostia, allí se ve algo que brilla bastante grande Estamos recolectando suficiente armamento A ver ¿Cuánto me queda a mí? 14 1 12 90 50 1 Joder Madre mía Estoy fatal, eh Las que más me interesan son estas Y estas, vale Virote trampa Va muy bien Incendiario también Y puntada cero Voy a ir recolectando munición Y conforme me vayan saliendo Eh Munición Que ya no puedo coger más Porque la tengo al máximo Aquí, ¿cuánta? Aquí hay 3 Little Sister Vale Esto tiene pinta de salir un boss Pero tocho, eh Tiene pinta de eso A ver, ¿aquí qué hay? Me he pasado la tarde tratando de acercarme lo máximo posible a la puerta de Ryan sin montar un numerito Tiene todo muy bien protegido Es imposible colarse allí dentro Todo lo que saqué por las molestias fue el ojo peludo de uno de los amigos Splitter de Ryan Ese es el premio que consigues por intentar burlar al mejor ingeniero electrotécnico de nuestra generación Vale, vale, vale Vale Perfecto Aquí ya tengo para comprar más perdigones Hay una cosa Que me he quedado pensando ahora mismo ¿Vale? En el vídeo anterior Si recordáis bien Al sacar Eh Muchas fotos del mismo enemigo Que eran los espíritus Glitters Los araña Me daban una mejora Funcionará Con todos los enemigos O sea, cada enemigo Cuando tú los fotografías muchas veces Te da un logro Y te da una mejora Voy a intentar hacer una fotito por aquí, eh Está escuchando algo ¿Esto? Ah, mira Me están dando granada ¡Uy! Venga, venga Má, má Dame más Dame más ¿Qué coño pasa aquí Ahí hay una Espera Esto Lo cojo Estoy escuchando ruidos Por algún puto lado Y no sé dónde Estoy escuchando como Alguien está saltando De un lado para otro Aparte de la De la risa de la tía Aquí hay una Una cámara de vigilancia Vale, ya la he visto Vale Si no llegamos Hay que saltar un poquito Joder Joder, vaya Vaya tela Vaya tela, eh Vaya tela La cantidad de curvita Que hay que dar aquí, eh Menos mal que esto ahora va lentito Menos mal Porque si no, vamos Si no, menudas risas Vale, ya Vale, ya tengo mi cámara de vigilancia Dinerito Esto también lo tengo que desbloquear Vamos a ver Que este no sea muy complicado Vale, no De momento no No porque ahora esto Yo cojo aquí Lo subo Lo subo Doy para allá Y todo el resto para acá Y ahora otra vez para arriba Y ya está Ya lo tengo Las que son complicadas De verdad Son las cajas fuertes, eh Que son una auténtica mierda Gel eléctrico Puedo craftear Venga 25 de gel eléctrico Yo he cogido todo de aquí Vale, aquí hay una puerta, ¿no? Aquí es donde yo he entrado Ah, vale, mira Me dejaba ahí Un poquito de munición Pues nada Vamos a ir Por la única puerta que hay Que es esa de allí Esta de aquí Oficina de Andrew Ryan Vale El mapa no tendría que ser Muy grande Ahí va Hostias Pues sí que es grande, sí Sí, porque esta zona Todavía tenemos que Ah, vale, vale Se llega de aquí a aquí Vale Fuf Un gusano alza la vista Y ve la faz de Dios Joder La de muertos que hay aquí, eh Bueno Cerca de la ventanilla Si es posible Cerca de la ventanilla Si es posible, muchachos Vale Ah, claro A ver Iré a ver a los mecánicos Que quedan vivos En el control De pérdida de calor A ver Que puedo Sonsacarles A ver Me da Me da bastante coraje Es algo Que no lo puedo evitar Y es que me da Mucha rabia De que De que, por ejemplo A ver Cómo explicarme Cómo explicarme Cómo explicarme El sonido De las grabaciones Vale Yo no sé Si se puede Bajar O quitar O algo Solo para que lo leáis Vosotros Para que Espera Como de hecho Voy a mirar ahora Porque Me da mucho coraje Que se Se me Se me Sobreponga Un sonido Al sonido ambiente Porque con el sonido ambiente Yo sé cuando vienen enemigos Y No me gusta Para nada eso Volumen de voz En off Vale Yo creo que es esta La voz en off Es La voz De la narración Digo yo ¿No? Caserita rica Pues bien Yo creo que ya está Bueno Otro poder aquí Campo gélido Dale Bien 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 A ver A ver A ver Esto lo voy a tener que cambiar Ya dentro de nada ¿Qué coño ha sido eso? Esto es a lo que yo me refiero Esto es a lo que yo me refiero Que 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 el que está Vale Fuera ¡Coño! Estrellas ninjas ¡De la puta! Cabrones Dejadme cabrones Joder ¡Ay! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Hostia Hostia puta Hostia puta Hostia puta Y yo 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 que me revientan Los cabrones Esto que me revientan Joder Toma Toma Pirota incendiario Su puta Su puta madre Su puta madre Su puta madre La que Cuantos eran Eran cinco o seis Joder Vale 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 He cogido un botequín Perfecto Aquí hay splitter De esto Que puedo utilizar Los corazones Como Como primeros auxilios Como Medic Este lo he electrocutado antes Vale Otra vez Fragmentación Caja fuerte Bien Caja fuerte Es la más difícil Vale Así que vamos a intentar No cagarla Ahí está Para abajo Coño Aquí para abajo Eh Para allá Vale Bien 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 Mira de proximidad Ya tengo el máximo Vale O sea Que ya puedo lanzar Mina de proximidad Y esto Está bien Un segundo A ver A ver A ver A mira 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 Claro Vale Ahora Tengo que ir Fotografiando Cadaver Nada Splitter Araña No son los que Tengo que fotografiar Venga Ah Mira Cada uno Cada uno Me da Un logro distinto ¿No? Si Ah Vale 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 Bueno Pues nada Pues Hostia A tomar por culo A tomar por culo Venga Venga Ya me queda poquito Ya me queda poquito Para cumplir este Y aquí Lo completo Lo completo Joder Machoco la mierda Esta Ahora Vale 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 A ver La palma Fijo ¿No? Ay no Tu puta Hijo puta Vale Vale Muerto Ya Y me cago En la hostia Guillo Son buenos Son buenos O sea Mira Aquí el cadáver De este Vale Ahora tengo que ir Hacia la siguiente zona Venga Venga Vamos Venga Vamos Hostia Espera 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 Que puta Mierda Ha sido eso Que puta Mira Mira Si el rugió Ese Aquí Está sonando Algo muy grande Ahí está Luchando Contra Alguien Vaya Hostia La ha pegado Que está Que está con la Litter Ah mira Está con la Litter Si está ahí Vale 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 Oh Oh Bombazo Toma Toma Ya Que niña Vaya Hostia Le da A tu colega Cosechamos Venga Masadan Madre mía Que bien Me ha venido Que se vaya Por el otro Y poder Darle yo Bombazo De los buenos Perfecto Como ya dije En el video Anterior Las Todo lo que hagamos Bueno Todo lo que hagamos Me explico Si A ver Podemos tener acceso A varios finales Que yo sepa Son tres Un final Es Si cosechamos A todas Las niñas Es el malo Es el que Me voy a ganar yo Porque yo he ido Cosechando A todas Las niñas Y entonces Al cosecharlas Las matas ¿Vale? Porque le estás quitando El parásito Y entonces Las niñas mueren Y yo voy a Y yo como Todas las niñas Las estoy cosechando Pues entonces Obtendré El final malo Si las salvas Obtendrás El final bueno Y el final oculto No sé si hay un final oculto Yo creo que sí Que lo leí Puede ser El final oculto Se hace con otras cosas Vale Nitrógeno líquido Pues mala puntería Coño Esto ve Napal Bien Aquí Tendré Aquí puedo ir para allá Pero voy a dar la vueltecita Mira 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 Dios mío Ha salido volando Me están dando Muchas cositas A ver ¿Puedo pasar por ahí O qué? Hoy 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 Todo juntito Todo muy juntito Todo muy juntito ¿Eh? Mejorar arma A ver A ver que Aumento del daño De la ballesta La ballesta O la pistola Tamaño del cargador De la pistola Voy a coger daño De la ballesta Voy a coger daño De la ballesta Aquí tengo Otra jeringuilla De EVE Y ahora vamos a comprar Algunas mejoras Mira Mira Más mejoras Más mejoras De salud Y de EVE Ranura Voy a coger esta Vale Ocho y ocho No Vale Para poder Para poder Comprar Ya Casi todas las mejoras Que hay aquí Casi todas Tengo que matar Bueno cosechar A las otras dos Niñas ¿Eh? Fuera De una ¿Eh? De una Vale A ver Aquí Hostias Vale Esta es una Trampa Es una Máquina Trampa Vale Pues nada Yo sigo A lo mío Gel A ver Del gel A ver Del nitrógeno líquido Tengo que gastar ¿Vale? Porque yo no puedo Coger más Es por aquí Es por aquí Voy a subir Porque no sé Si me estoy dejando Algo ¿Eh? Vale Madre mía Madre mía Madre mía Esto tengo que bajarlo Como sea Esto tengo que bajarlo Como sea Para acá Para acá Para acá Esto para aquí Y ahora Este para aquí Listo Bien A ver Aquí había algo Mira aquí Un botequín Escritorio Nada ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? Mierda Estoy gilipollas Voy a coger un momento El botequín El botequín Que hay aquí Y voy a ir Para esta zona Porque aquí Tiene que estar Por aquí Tiene que estar El El grande ¿Vale? El El Big Daddy Este Vale Máquina Expendedora Aquí hay dos Dólares Y aquí está la niña Aquí está la niña También ¿Qué coño? Vale Puta Como corre Cabrón ¡Pucha puta! Vale Hemos muerto los dos No hemos muerto los dos No pasa nada ¿Hemos muerto los dos? Vale Menos mal que ahí tengo yo mi Vale Eliminado Vale Vale Aquí hay otro Voy a llevar a puntería Vale Muerto Vale 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah vale Tengo que ir por aquí ¿No? Tengo que ir por aquí Por aquí Joder Me ha mandado a tomar Por culo Menos mal Que no desaparecen ¿Vale? Menos mal Que los enemigos No desaparecen Y hasta que yo No los Recolecto Recolecto Vale Este no es A ver Por ahí va uno Va por culo Ahí va Perfecto Y a ver Esa era la máquina Vale Vale Es por aquí Por aquí arriba Por aquí arriba Es por aquí arriba Donde estaba El tío El grande O sea El que acaba de matar Se escucha aquí llorar La niña Mierda Vale Está aquí La puta mierda Esta Que no me acordaba Vale 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 Me ha dejado tibio de vida Me ha dejado tibio de vida Vale Ahora sí Ahora ¿Dónde coño está la pieza Que me falta aquí? Aquí hombre Ahí va Ya tengo la pieza Que me falta Y ahí va Perfecto Me ha dejado tibio de vida Vale Tengo que seguir buscando a la niña Ah vale Ahí abajo está Coño Vale Ya sé dónde está Al tío este Lo he matado yo Por aquí Aquí ¡Eh! Tu puta madre Torreta No lo ha visto No lo ha visto No lo ha visto Había dos putas Había dos putas torretas allí Había dos putas torretas allí No la había visto Voy a Voy a Voy a recolectar a la niña Voy a recolectar a la niña esa A cosecharla Y después ya Cerramos el vídeo Para que no se me haga muy largo Pero joderla que me ha liado la puta torreta de mierda Joderla que me ha liado la puta torreta Venga vamos Aquí hay alguien A ver Esto no estaba ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño está pasando aquí abajo? Joderla que se ha liado aquí Vale aquí es donde estaba la niña Joderla que se ha liado un momento Vamos Vale una cosa Que se me está olvidando a mí Es esto Fotografiar Que me tienen que dar logros Vale a ver La niña está ahí abajo ¿Dónde está? Es que estoy escuchando aquí un tío Y no sé dónde está A ver Qué puta Tu puta madre Tu puta madre Tu puta madre Joder Joder Vale Me las cargo Me las cargo Me las cargo Me las cargo A tomar por culo Ya Joder A tomar por culo Ya Coño Las puta mierda Tío Coño Que me han reventado Que me están reventando Ya Vale me queda otro A ver Esta puedo Vale Vale ¿Me lo dará otra vez? Vale 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 A ver Hostias María Mira Me están dando cositas Hostias Si llego a saber esto Desde un principio Si llego a saberlo Desde un principio Entonces hubiera conseguido Muchas más Mejoras Pero muchas más Vale Pues Vamos a recolectar Por aquí un poquito ¿No? Vale Aquí hay alguien Aquí hay alguien Aquí hay alguien Aquí hay alguien 326 dólares Estamos ya Bastante Bien equipados Aquí se va a quedar el vídeo Por ahora Y Tengo que decir que Ya he dicho un montón de veces Pero este juego Es que me encanta Es un shooter divertido Frenético Y que tiene muy buena Ambientación, muy buena música Muy buenos efectos Y la verdad es que Lo de las cámaras de fotos Cuando a mi me la dan Yo lo primero que Pensé vale es una cámara De fotos para Para de esto Para Para pasar una misión Es un ítem Que solo lo vas a usar Una vez Y ya está Pero después Cuando lo vi Bueno cuando vi la cámara En la barra En la barra de De armas Entonces digo bueno Puede ser que tenga Otra utilidad Puede ser que tenga Pero me olvidé Me olvidé y me olvidé Hasta que en este video Bueno no En el video anterior Ya en el video anterior Cuando terminé de fotografiar Todos los splitters Vale Entonces Ya me di ahí como una Como un aire Y digo hostias Que la cámara sirve para esto Y la verdad es que si Tienes que fotografiar A todos los enemigos Para Aún Tienes que fotografiar A todos los enemigos Un número de veces X Porque no lo sé Creo que son 5 veces O 4 veces Vale Para que te den Una mejora Y Hay que tener en cuenta Que me quedan 4 mapas Para el final Este Y 4 mapas más O sea Que Voy a tener que Si quiero tener Todas las mejoras Bueno de hecho Una de las mejoras No voy a conseguirla ya Bueno 2 mejor dicho Es La mejora Concerniente A la Little Sister Y la mejora Concerniente Al Big Daddy Y aparte Los voces Bueno si los voces Puedo ir a los mapas Anteriores Y hacer Y esperar a que me Respanen Ciertos enemigos Para volver a A fotografiarlos Pero Por ejemplo El del vídeo anterior El loco este Que Que tuve que matar Para conseguir la llave Para abrir La otra urna Entonces Ese no sé si estará Ahí todavía Que creo que no No sé si aparecerá De nuevo Que Supongo que no Y no sé si a él O sea si tendría que haberlo Fotografiado a él Pero bueno En fin Vamos a verlo Vamos a dejarlo por aquí Para el próximo vídeo Terminamos el mapa este Matamos O intentamos de matar Al Al boss En cuestión De este mapa Que es el Ryan Y Y Y vamos a ver En este mapa Que enemigos nuevos Me han tocado Creo que ninguno ¿No? Creo que todavía Queda por Por encontrarme Algún enemigo nuevo De este mapa Así que nada Nos vemos en el siguiente Gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima Gracias por ver el video